Las elecciones generales del 23 de julio han arrojado un escenario de inestabilidad e incertidumbre. El Partido Popular ha obtenido una victoria pero con un resultado insuficiente para obtener la mayoría que buscaba Alberto Núñez Fijo para gobernar en soledad o en compañía de Vox. Enfrente Pedro Sánchez ha salido en cambio reforzado pese a quedar segundo. Su resultado supera las expectativas, crece y no recibe ningún desgaste después de cuatro años gobernando de la mano de Podemos y de los independentistas. En manos de Pedro Sánchez queda por lo tanto ahora la iniciativa política que se resume en dos alternativas o bien gobernar de la mano de Esquerra, Bildu, el PNV, Sumar y ahora también el partido de Carlos Puigdemont, el fugado en Bélgica o iremos a un escenario de bloqueo y de repetición electoral. El Partido Popular no ha sido capaz de repetir el éxito de hace sólo unas semanas en las elecciones municipales y autonómicas. ¿Por qué? Pues porque se ha revelado exitosa la estrategia del presidente del gobierno de convocar elecciones inmediatamente después para poner en evidencia los pactos con Vox. Ha resultado que Vox genera una emoción de rechazo en el espacio de la centralidad política mayor de la que generan los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y ha ahuyentado a muchos de ellos. Alberto Núñez Fijo no ha sido capaz de compensar esa emoción de rechazo probablemente por no haberse conducido con el liderazgo necesario durante la gestión de los acuerdos autonómicos o bien porque durante la campaña electoral más allá del enormemente exitoso debate cara a cara con Pedro Sánchez no ha conseguido transmitir los aspectos más ilusionantes que sí contiene su programa electoral. Y hay otro segundo factor que es el enorme éxito del Partido Socialista en Cataluña. El PSC obtiene 19 diputados en esa comunidad autónoma por sólo 6 el Partido Popular, 12 escaños de ventaja que condicionan el resultado en el conjunto del país. Cataluña ha decidido por lo tanto premiar a Pedro Sánchez por su política enormemente arriesgada en materia de indultos o de derogación del delito de sedición y seguramente también en el votante más independentista ha pesado el temor, el rechazo hacia Vox. Esto ha sido un elemento determinante para entender el resultado que se produjo la noche del 23 de julio.